¡Preparen! Señor, pongo mi vida en tus manos. ¡Maldito Moisés! ¡Es la plaga! ¡Vaya al balcón! ¡En esto el cielo se está cerrando! ¡Todo el reino será destruido! ¡Ya resistimos seis plagas! ¡Resistiremos también esta! ¡No voy a ceder! ¡No! ¡Hejada! ¡No voy a ceder! ¡No voy a ceder! Gracias por ver el video.